¡Hey! ¡Échizame mi amor, embrujame, azúcame, destrozame nena, destrozame Y ahora, ahora, como cantamos, cantamos Rola Esta noche es mi noche, quiero tomar hasta morir Esta noche con mis amigos me perderé, me desgraciaré Olvidaré todas mis penas, ¿para qué pensar en ti? Si tu amor no va a dar nada, mataré esta ilusión Con esta, con esta la noche, buscaré un suelo Y con mis amigos brindaré por tu adiós Con esta, con esta la noche, buscaré un suelo Y con mis amigos brindaré por tu adiós Ahora sí, por ti, el domingo brindaré por tu adiós Arriba, pero, pero, pero Bailando, gozando, mi amor Bailando, gozando, mi amor Bailamos arriba En los dos, en los dos Bonita la noche Buscaré un suelo Y con mis amigos Brindaré con tu adiós Bonita, bonita la noche Buscaré un suelo Y con mis amigos Brindaré con tu adiós Y con esta noche Tomaremos este gris o la chica Bailando, si te baila En el mundo entero En todo el Sudamerican Tu voz de la chica Bailando, si te baila Bailando, si te baila Bailando, si te baila Eso Así, así, así mi amor Absoluta menina Enflújame Hechízame mi amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te amo Porque te amo mi vida Yo me encantador Yo me encantador Esta noche es mi noche Quiero tomar hasta morir Esta noche con mis amigos Me perderé Me desgraciaré Olvidaré Todas mis vendas Para que pensarte Si tu amor No vale nada Mataré Esta ilusión Y con esta noche Con esta noche Buscaré un suelo Y con mis amigos Brindaré con tu adiós Con esta noche Buscaré un suelo Y con mis amigos Tomaré con tu adiós Los grandes amigos Los grandes amigos Que la selva se incrementan Para Manuel Termina Toda la familia Los grandes amigos Por ser tu pascón Ahora Lo cantamos Con el pelo Como dice Donita la noche Buscaré un suelo Y con mis amigos Brindaré Con tu adiós Donita, donita la noche Buscaré un suelo Y con mis amigos Tomaré Tomaré con tu adiós Tomaré con tu adiós Los grandes amigos De Chungurio ¿Dónde está la señora Selva? Mi señor Natario Ahí está la familia Si te consta ¿Dónde está la familia? La familia Camerón David Alberto Fausto Y para que quien hace Turo Profesor Elgarza Tecuno Y después de la cadena Chris Gladys Lunes Para que más Mi amor Para todos Julio Y Julia Con cariño Y para Benny En la Pueblería Kelly Bailando de amor Ven La Pueblería Leפo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.